¿Es de ustedes dos o esto tiene que ver con la totalidad del cuerpo? Estamos charlando con varios diputados, de hecho está viniendo para acá el diputado Bergel y vamos a seguir convocando a diputados para que busquemos una salida desde la política porque como bien dice acá el diputado Ramal, hay mucha gente que acá tiene ya un papel de uno de los grandes acontecimientos que se vio donde murió mucha gente que fue parque indoamericano y ahora le proponen otro papel parecido, la misma gente que incumplió el anterior. Acá estamos ante un problema serio, hay cerca de 100.000 familias comprometidas con problemas de vivienda en la ciudad, la salida que se le está dando desde el gobierno es pedir un crédito en el Banco Ciudad, ahora cuando uno va al Banco Ciudad sabe que tiene que tener el sueldo de un legislador para que prácticamente pueda pagar la cuota de 10.000 o 15.000 pesos para acceder a una vivienda, entonces acá tenemos que sentarnos y buscar un compromiso político para darle una respuesta en una de las ciudades más ricas a la problemática de vivienda de esta gente, si la salida va a ser la represión puede haber más muertos, nosotros queremos evitar eso y hay una salida, siempre hay tiempo hay una orden de ejecución que ya ha vencido todos los plazos legales, el juez dice que la va a aplicar incluso se está hablando de que la metropolitana ya se estaría preparando para reprimir siempre hay tiempo de evitar una salida violenta que puede lograr que haya más sangre si se quiere desde la política Debería intervenir la policía metropolitana, la policía federal argentina, gendarmería nacional Ninguna, creemos nosotros Tienen que intervenir las fuerzas políticas, sentarse a discutir y darle una respuesta al problema de vivienda En el caso de que se lleve adelante el desalojo, ¿qué fuerza de seguridad tendría que llevarlo adelante? Te vuelvo a insistir, como nosotros creemos que no hay que ejercer la violencia Creemos que no es un problema de policía ni de jurisdicciones policiales Es un problema de que la política haga lo que tiene que hacer que es sentarse a discutir una salida al problema de la vivienda y tratar de que entre todos la consensuemos antes de que haya una salida violenta y represiva